El sector servicios ha registrado en Andalucía un aumento de su facturación del 5,5% el pasado mes de octubre en relación al mismo mes de 2017 y la ocupación crece un 1,4% interanual. El sector servicios eleva sus ventas un 5,5% en octubre en Andalucía y el empleo crece un 1,4% según datos provisionales publicados por el Instituto Nacional de Estadística. En lo que va de año, la cifra de negocios ha crecido un 4% mientras que el empleo ha subido un 1,6%. El sector servicios registró un aumento de su facturación del 8,4% el pasado mes de octubre en relación al mismo mes de 2017, su mayor repunte desde mayo del año pasado cuando registró el mismo crecimiento. Los datos del INE reflejan que el empleo en el sector servicios creció en el décimo mes del año un 2,2% en tasa interanual, una décima más que en septiembre. Con este repunte, el sector suma ya 55 meses de crecimiento interanual de la ocupación. Gracias. 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 Gracias.